La expectación no deja de crecer. Son miles de personas las que se han sumergido en el famoso mundo de las 50 sombras de Grey. Y la llegada de este bestseller a la gran pantalla sigue siendo toda una incógnita. Quien encarnará al mítico protagonista se ha convertido en un gran secreto que pronto debería ser desvelado. Matthew Bomer, Jansom Hadler, Robert Pattinson, Alex Pateford, Jonathan Rich Mayers y Stephen Amell, son algunos de los hombres que encabezan las listas de candidatos para encarnar al seductor Christian Grey. Todos ellos se postulan como válidos para protagonizar la película de una historia muy polémica que ha sido capaz de atrapar al público femenino. Para los lectores de Chance, el favorito con más de un 50% de los votos ha sido Matt Bomer, el segundo más votado del ranking, aunque con una cuantiosa diferencia, ha sido Ian, con cerca de un 20%. El tercer lugar lo ocupa Robert Pattinson, con un 12%. Si bien es cierto que aún no conocemos quién dará vida a Grey, lo que sí podemos prever es que esta novela se convertirá en una de las películas más taquilleras de la historia del cine.